A continuación presentaré las incidencias que ocurrieron durante el fin de semana en el Hospital General del Sur. Miembros policiales asignados a la jefatura del municipio de Apacilagua trasladaron a un hombre en una patrulla hasta el Hospital General del Sur para que recibiera asistencia médica, ya que este fue mordido por un animal que según se presume es un reptil. Ellos están pendientes de todo el llamado, cuando nosotros le llamamos ellos están alerta para prestarlos el servicio. Le dicen tigre de tierra, pues como ahora nosotros no conocemos el veneno que tienen los animales, pero dicen que es peligroso. Venía de traer leña, pues hasta ahorita lo ando fichando, se le está adentro con el doctor, vamos a ver qué dice. Primero Dios que aquí va a estar la medicina, inmediatamente, le damos gracias a Dios porque ellos prestan un buen servicio. Un hombre que circulaba en una de las principales calles de esta ciudad fue arrollado por un vehículo. Personas de buen corazón lo trasladaron en un vehículo de paila al centro asistencial. Nos llegó un paciente de nombre Santos Paz, es lo único que sabemos, que es procedente de aquí de Choluteca. No sabemos dónde vive él, ni nada, fue traído por gente desconocida. Aparentemente un vehículo lo atropelló, causándole fractura a nivel de su pierna izquierda. Y él no colabora, hemos intentado sacar la información y él no está colaborando. Entonces queremos saber, a ver si él tiene familia aquí para que se haga presente al hospital, ya que él va a quedar ingresado aquí en el área de ortopedia de hombres para ser sometido a cirugía, porque él va a necesitar cirugía y necesitamos que los familiares, si él tiene familiares aquí, que puedan abocarse aquí al hospital, a la emergencia, con nosotros, va y así ver cómo podemos hacer con él, porque lo estamos ingresando como un desconocido, pues no tenemos datos de él, no sabemos de dónde viene ni nada. Entonces, si los familiares nos están viendo, nos escuchan, que por favor se hagan presente. El nombre de él, como repito otra vez, Santos Paz, solo sabemos que tiene 45 años procedente de aquí de Choluteca y aparentemente es una persona indigente. Durante el fin de semana, varios hombres del Cuerpo de Bomberos apagaron un incendio salida al municipio de Marcovia, así lo manifiesta el cabo andino. Se nos informó que salida a Marcovia frente a Sonclava estaba iniciando un fuego, lo que es aquí en los potreros, pues nos hicimos presente al lugar y ya trabajamos lo que es en su control. Es importante que llegaron rápido, venía empezando el mismo y pues era una buena cantidad de manzanas que iban a tomar fuego. Sí, el terreno es bastante. La ventaja que nos da es cuando el ciudadano llama a tiempo. Nosotros llegamos a tiempo de apagar el fuego, ya para nosotros es mejor porque a veces el ciudadano llama hasta que ya el fuego está bien avanzado, entonces a nosotros se lo hace más difícil. Naomi Sánchez, de 15 años de edad, residente de la comunidad de San Jerónimo del municipio de Namazihue, fue ingresada al Hospital General del Sur ya que ingerió veneno. Familiares consternados la trasladaron al Hospital General del Sur, donde lograron hacer un lavado de estómago. La adolescente se recupera satisfactoriamente en el centro asistencial. Estas fueron las novedades hospitalarias captadas por el ente de la Cámara del Cazador de las Noticias. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, informó Ruth Arce.